Bueno, pues que tendrán que ser de manera muy contundente, aplicando mucho la parte de la inteligencia, vemos, sí con buenos ojos, el que ya puedan empezar, sin embargo, bueno, el que sean 40 elementos, pues quizá no sea tan fuerte lo que podamos, o lo que se pueda lograr en esa materia. Sin embargo, bueno, es un primer paso y confiamos en que más elementos se vayan incorporando a este tipo de operativos y que se puedan ir dando resultados favorables para el combate a la delincuencia. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué Durango no se involucra tanto y nada más utiliza 40 cuerpos policiales? Así es, quizá es en parte por la parte presupuestal, entonces sí, obviamente se tiene que poner muchísimo más atención y sobre todo por lo que tú acabas de mencionar, que es uno de los estados más violentos. Y bueno, pues ya no podríamos decir cuál es más violento que cuál, porque ya la verdad es que todos están en la misma. Pero nosotros creemos que esto se tiene que incrementar y que tendrá que haber muchísimo más apoyo por parte del gobierno federal para que haya mucho más elementos. También, bueno, la inseguridad está afectando la parte de las inversiones. Nosotros seguimos manteniendo nuestros negocios abiertos, seguimos manteniendo nuestros lugares de trabajo, manteniendo nuestros colaboradores y sobre todo manteniendo la actividad económica. ¿En qué manera están afectando las inversiones? Pues mira, por ejemplo, se han modificado algunos horarios. Nosotros lo hemos estado viendo, lo hemos estado diciendo en el sector restaurantero, se han modificado horarios, algunos empresarios han incrementado sus medidas de seguridad, poniendo algunas cámaras, contratando seguridad privada para sus negocios. Entonces, sí ha inhibido un poco, incluso, por ejemplo, los socios a los que tenemos que están alrededor de un hospital donde se han presentado algunos de estos tipos de eventos, pues obviamente sí están temerosos y sí están con la expectativa de que pueda suceder.